Bienvenidos una vez más a este su canal. Me gustan mucho las ciencias humanísticas porque acarrea filosofía, contiene historia del arte que me mata, de verdad. Los idiomas me gustaría bastante porque en realidad es un camino, pues un puente para poder entrar a otro tipo de mercados. Y de las matemáticas, que de la física y de la química. Bueno, química me encanta, ¿sí? Pues los números no es que sean unas, de verdad me da bastante dolor de cabeza, lo entiendo, pero en realidad tú sabes que cada persona se inclina hacia una cosa. Y las matemáticas no es precisamente, se puede decir que el imán. ¿No la atrae mucho? No, no me atrae tanto, pero ¿cómo me va? Además de cantar muñecos, muñecas. Yo creo que los muñecos y las muñecas se quedaron para dar un ambiente de ternura al cuarto. Ni siquiera para dormir. Pues para dormir me acompaña también, pero en realidad es una etapa que ya quedé, ¿sí? Temores, angustias, mamita. Temores, tengo temor de, de, pues, no sé, tal vez a no ser escuchada. Sí, y pues, angustias tal vez, la muerte me causaron angustias. ¿La suya, de su ser querido, la de qué? O la muerte en el mundo, la violencia en el mundo o la muerte en general. La muerte podría decir que en general también, ¿no? ¿Cómo se va destruyendo todas esas cosas que creamos? ¿Ok? ¿Cómo se van muriendo muchas virtudes? O sea, tengo un temor grandísimo a que se vayan muriendo dentro de mí cosas que he sembrado, semillas que he sembrado, que han crecido y que de un momento a otro, pues, vayan a desaparecer. ¿Como cuáles? Pues, no sé, los valores que puede tener cualquier persona y que muchas veces por la fama o por otras situaciones se llegan a perder. Y eso es lo que le pido constantemente a Dios, que jamás deje que, pues, cualquier persona pueda podar esas, esas, esas plantas lindas que he sembrado en mí. Y, pues, le digo a mis amigas también que me ayuden, ¿no? Que el día que empiece a cambiar o algo así, pues, que me avisen. ¿Sí? O sea, yo creo que por ese lado he encontrado bastante apoyo. ¿Y creen en la amistad? En la amistad, muchísimo. ¿Quiénes son sus amigas? Pues, podría decir que tengo numerosas amigas con las que puedo contar en todo momento y las que tengo depositada toda mi confianza.